Bueno cabros vamos a probar este apete de la web Esperen si Shipping Taquilla Audio Todo Ya Lo voy a mojar por ahí Ya Bueno, ahora en este juego, vamos a jugar las cuchito, vale. este tubo es el que nooo eeeh bolachucha wey que juego culiado creamos que lo estoy probando en pulguero osea como para ver los controles wey raras me puedo sentar wey hermano espere de calmao 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 por aqui como es que subiendo es una chucha que tiene ni una wey tampoco es que al frente es que me subo de nuevo es que creo que se puede hacer una wey por aca por aca se apretó la de todo el rato ah ya pichule pichula de oro eeeh ya eeeh eeeh un rifle eeeh 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 ahi tengo eeeh te dan vida uuuu te dan un knicker a ver aaaah ahhh 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 nooo ahhh 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 por eso un me culiao tanimas se escucha un meleu la chucha esta jodada y si hay terminados de revisar el conchino culiao se saco la chucha culiao que no se sabe pasar por, una guapo me fue al torre de sol, esta jodada tengo que pasar por aca mas nigger, un nigga a full ¿Quién? A ver... ¿Y el buen que se había sacado la chucha? ¿Dónde está? ¡Loco! 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 Pero bueno si fue que te sacaste la mierda para que Ahora viene un guz por atrás Vale esto, guau ¡Temasagro! ¡Temasagro! ¡Loco! ¡Vamos corriendo! Recuerda que le gusta volver más solo que la chucha. Vamos a tomar igual. Vamos a cerrar la puerta. Mucho de su madre tendrá que estar acá. Tendrá que estar acá por un buen rato. La chucha. Qué peculiar. Andalá. Oye, oye, oye. ¿Cómo lo hacemos para jugar multiplayer? Contesta, weón. ¿Cómo se hace para que juegue multiplayer? Hermano, todavía no sé. Pero espérate que estoy grabando, weón. Mando un saludo. Después vemos a weón. Estoy tomado listo con el canal. Me hace falta el nick, no. Bueno, aquí tengo... Vamos a ver sin cerrar la otra parte. Negro culeado. ¿Cómo que lo tengo? ¡No, conchito! Cierra la puerta. Uuuh, los hombres culeados. No saben entrar a la puerta. Deja la puerta. No la juego. Conchito mare. No. 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 No, conchito mare. Estoy lleno de snicker. No, muerdo, me voy a poner al lado de los n****r, conchito mare, me van a matar, wey, wey, wey. Voy a corte un golpe, yo me traigo, no, 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 no. 1-1-1. Que te quedaron con él, vamos a darle el culo. Los hombros, 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 los hombros. Cuéxito mare, conchito mare, me traigo pánico, wey. ¡Toco! No, cuéxito mare, me pavieron. Necesito los niggas Necesito los niggas Necesito los niggas Necesito los niggas Oh caciaso son de mierda traje de mauribio esta agua esta cerrada por la chucha agua de perros oh man ahora vienen los culeos por culia me los pasie asi que ahora me los colo el knicker debo si colo el knicker no no corre 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 no por aqui viene el knicker no por aqui viene el knicker no voy a ser un sillo pegado no que pasa si te pego amigo por que te sube parkour 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 sube te sube te sube te sube te lo unico que se por aqui esta en algo por aqui hay un knicker concholo comete conchito 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 a ver esperate tengo que ir adentro de la casa a buscar unos knickers para recuperar la vida conchito 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 ahora los voy a cantar de todo el mundo te veo, te veo te veo te veo y ahora me las voy a esconder bien aquí ah vos estáis solos, hay que dejar con la chucha que guay y ahora tengo voos, con los chicos no tienes que ponerlo no tienes que poner a menudo tengo voos, tengo voos tengo voos tengo voos ten voos pues no, no se ve por nada te tengo como que te compiezo por qué voy a hacer por qué voy a hacer por qué voy a hacer malo, malo, malo malo, malo, pero eso te digo, te digo el dinero cuando voy a morir que raro la pena vamos a hacer un poco de agua vamos a hacer un poco de agua vamos a hacer un poco de agua oh la buena aporta aquí tu barrio, esta buena me pica si me pica esta buena ¡No, no, no, no! Obligador a buscar unos snickers, Juan Tengo que ir a comer unos snickers ¿Pero para donde había unos snickers? No me acuerdo Oh, creo que ya me acordé de que había unos snickers Se lo ponen acá en aquí, creo que no va a haber nada Así que se lo ponen acá para... Un poco un volado, no se equivoqueaba Ah, un chuto madre, no hay el níquero, Juan Un chuto madre, Juan La huema de kiwis Espera, amigos, espera, espera, amigo Un chuto madre Estaba me va a hacer eso, pude, este se lo ponen de mierda Así que... Me lo juego Buque el juego Oh, un snickers gigante Oh, pero con... Que hermoso, Juan Encontré un snickers gigante Me recupero la vida, Juan Que hermoso Sigo sin carga A ver... A ver... No hay perda ¡Uy! Tengo una chavecita Una por acá Una por acá Esta, Juan No hay una, Juan Ah, le encontré una, wey A ver qué... Qué nos trae Tenía una snickers Ok Ok Creo que esta, wey Deciente por acá A ver si lo escuché Oh, la buena OP con tutumada Ah, estoy cagando Vamos a cortar el bebé Toda la web Vamos a cortar el bebé Qué mal por allí la hice mierda al toque con chico no hay la verdad que esa puerta aqui esta cerrada con la chucha donde es eso? donde voy a encontrar otra llana? ya hay que chucha ah igual de arriba me falta este bollino muda y arriba me falta por la chucha subimos en la escalera y... que chucha que chucha que chucha que chucha ha1 aaayj cuidado pey... que chucha atumare me doy miedo habia otro niker ahi? ¿es arai? se desalo guany ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Los maté a todos! ¡Ah! ¡Está de lleno! ¡Ah! ¡No salí! ¡Oh! ¡La bomba! ¡Ah! Bueno, sin balas como siempre ¡Ah! ¡Vaya! ¡Cuál es la bomba! ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Muchísimo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mira lo bueno! ¡Qué bonito! ¡Bueno! ¡Déjame ahí! ¡Mira! ¡Mira para encima! ¡Bueno! ¡Se corren mal la caja! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ese gudeo! ¡Ah! ¡Balión! ¡Rejulado! ¡No! ¡Igual tengo aquí! ¡Ese gudeo! O sea, ¿por qué me tienen que que ese guán se va a parar y se va a tener encima a mí? ¿No? ¡Bueno! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuck! ¡Uy! 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 Oh, le hago algo que probé Esa guía, esa perra Cochina de mierda Por eso esto pierde Uy, hermosa, voy a empezar a cortar el juego porque tengo un snicker ¿Qué más encontré? Hay hartos snickers por aquí Ya acabo Estaba aquí Uy, mucho sueño, lo acabo Uy, gusto Le voy a pegar un baño Se me activa los culeos porque se me ha quedado un rato Se me da la protección de seguridad ¿Qué pasa? Esto es un mare Laberinto reculeo de casa Laberinto de casa OP Laberinto de zapa Llegamos Aquí hay una barrigada Una de allá Un chico de mano estoy quemando No, pero bueno se llama ya Un chico de concho de mano Acá por vuelta del ciudad Un chico de concho de la 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 Un tractor? Ok Aguardamos esta agua Bueno creo que esta es la segunda etapa o no? O creo que me salió del mar Mira la matita de la acción No tengo nada No tengo nada No tengo nada Oh Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Cabrón Ah no Y ya hay que Otro El niker El niker El niker Eso es bueno Vamos No hay que hacer Un centavo Un centavo Un centavo Un centavo Vamos a perder sentido Voy a matar el zombie Un centavo Un centavo a jugar yo sigo a los níger yo sigo a los níger yo no lo saco de la jera delante conchito huele se va a que la estucha huele yo saco corre 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 le voy a mandar un saludo a la jera delante en los videos recién que hago un saludo para yu y eso un saludo para yu y pasala bien osea si es que vaya a ver el video me faltan los níger me faltan los níger me sacaron los níger ya que no pero no 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 que 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 ¡Si, ¡Que cuida! ¡Que cuida! ¡Que cuida! A ver, esta la brochura Me hace que me voy a ir correndo para adelante donde me llevo esta cuida Le van a ver que está cerrado agua y que estuvo a la vez de atrás mío los culiados o salido no se van ni que no salió y bueno, pero después los palestinos son todos los que me quedaron en el nido y luego han puesto el agua bueno cabro dejamos esta edición de land of the dead hasta acá ojalá que les guste, denle like, suscríbanse y el saludo a la Javiera que me lo pidió y eso, que den like y lo comparta igual rara y eso adiós de ACMC fuera